Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este martes 9 de enero. El Ayuntamiento de Manilva ultima los detalles de cara a una de las ferias de turismo más importantes, Fitur, que se inaugurará el próximo 17 de enero. Una cita en la que se resaltarán las excelencias con las que cuenta nuestro municipio. Manilva volverá a estar presente un año más en la feria internacional de turismo más importante del mundo en Madrid, Fitur. Del 17 al 21 de enero la Delegación de Turismo, representando al Ayuntamiento, acude a la feria en el stand del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Según nos comentaba el concejal responsable de la citada área, Diego Urieta, este año como novedad se realizará la presentación de la marca Manilva con el lema Manilva Única. Cabe destacar que desde el consistorio se propusieron cuatro logos y ha sido la ciudadanía quien ha votado a través de la página de Facebook municipal la imagen que más le ha gustado. Según comentaba el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, vamos ilusionados a esta cita en la que nuestro término municipal no puede faltar, ya que contamos con una oferta turística en alza y nos sentimos con la obligación y el deseo de promocionarnos a nivel internacional y encontrar rédito a esta apuesta en valor. El material promocional que se ha escogido para Fitur es provechoso y actual para acercar Manilva a las nuevas tecnologías. Serán cargadores de conexión USB para instalar en el mechero del coche y pulseras que hacen las veces de conectores y cargadores móviles grabadas con el nuevo logo de Manilva Única. Además se cuenta con 8.000 ejemplares de una revista donde se señalan las 10 características fundamentales del término municipal. Publicación impresa por editorial MIG y sufragada con las publicidades de los establecimientos hoteleros que han querido participar y con una aportación municipal. En estos días también habrá presentaciones importantes como Manilva Siempre, vídeo promocional donde se detallarán todos los eventos y actividades de ocio que se ofrecen en Manilva durante 2018. Se propone nuestro municipio con posibilidades de ocio y diversión los 365 días del año para paliar así la estacionalidad. Se pretende también demostrar la planificación a un año vista y la estabilidad que se ofrece a la hora del visitante programar sus vacaciones. Esta presentación terminará con una degustación de vino, jamón y queso. Manilva Única, presentación de la marca Manilva, un spot de Manilva Única donde personas de diferentes nacionalidades se refieren a esta marca, con lo que se pretende mostrar la multiculturalidad existente y que se trata de un municipio familiar y con futuro. Saborea Manilva, se mostrará la gran oferta gastronómica del lugar con especial relevancia al vino de Manilva y dando a degustar el vino Chan de Rosas Aires de Manilva, que ha donado la bodega y se está comercializando en países como Japón, Brasil, etc. Presentación del simulador de golf indoor. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, presentará junto a Urieta, el gerente del hotel apartamento Manilva Sun y el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo, el primer simulador de golf indoor de España. El primer edil manilveño, como presidente de la Ruta Blas Infante, también expondrá los proyectos e ideas que tiene este grupo de municipios implicados. Los responsables municipales también mantendrán reuniones importantes para Manilva, con turoperadores, empresas de calidad turística, aplicaciones que se pueden utilizar para periodos vacacionales y compañías cuyas ofertas den la posibilidad al municipio de dar a conocer todas sus excelencias.